Saludos desde el conjunto monumental del Alcázar, estamos una vez más en Jerez en Navidad, Onda Jerez Radio Televisión, viviendo el mes de la Navidad con toda la maravillosa gente que decide sencillamente sintonizar la radio televisión pública cada día. Con nuestros protagonistas estaremos aquí en este lugar lleno de historia, y son historias, pero del presente, las que minuto a minuto vamos a desarrollar un día más en este programa especial que está dedicado, como digo, a la Navidad de los jerezanos. Así que, sin más preámbulo, comienza Jerez en Navidad. En Jerez en Navidad, en esta ocasión, este especial programa de la Navidad estará amenizado con las voces de un gran coro que está ubicado en la barriada de La Plata. El Coro de la Plata serán los encargados hoy de estar presente con nosotros y con nuestra cultura folclórica navideña. Y en este caso vamos a iniciar este repaso de Villachicos con el título Nana de Nuestra Señora Santa Ana. Nuestra Señora Santa Ana, cantaba la gana, su miembresito. Como le sonreiría, nuestra melodía es un rechiquillo. Y cantaría con ella, la luna, la estrella y los parillos. Y cantaría con ella, la luna, la estrella y los parillos. Una estrella y la estrella y la estrella cantar, para que la vela no pierda el costar. Y así nacería, por aquello día. La nanita, nanana, y toda la vida se canta la nana. Ay, nanita, nanita, ay, nanita, nanana. Canta la puerita, señora sanzana. Y con tu mujer a gritar la chan-chan, no hay la muerte de la nana, ni canana. Por el pecho de la hueva, hechos de canela, el niño dormía Mientras que chusana le canta, también a la charla el sueño ha rendido Y una señora mirada, por no desplazarla, se encuentra sumido Y una señora mirada, por no desplazarla, se encuentra sumido Y una jefe de vela, se encuentra a cantar, para que la vela no pierda el compás Y así nascería, por aquel dos días, una nanita naná Todavía se canta la naná Ay nananita, ay nanita naná Canta la velita señora canta Y como mujer la guitarra y canta De la nanita naná Naná, naná, ay naná Naná, naná, naná Señora canta Nana de la señora Santa Ana Así se llama el título de este fabuloso primer título a ritmo de Villancico Que nos ofrece el coro de la populosa barriada de la plata Con ellos estaremos prácticamente durante todo nuestro programa en Jerez en Navidad Nuestras primeras protagonistas ya están ubicadas, ya están cómodas Y le vamos a dar la bienvenida Delegada de Igualdad, Políticas de Juventud e Infancia Entre otras responsabilidades Ana Erika, bienvenida a Onda Jerez Radio Televisión Y sobre todo a Jerez en Navidad Encantada de estar aquí, gracias por la invitación Y gracias por hacerme disfrutar este tiempo De este entorno mágico y tan emblemático de nuestra Jerez Sobre todo un entorno emblemático lleno de historia Totalmente, es que tú lo sientes Cuando llegas aquí se ve que aquí hay muchas vivencias pasadas Y que nos recuerda todo lo que se ha vivido en nuestra ciudad Y toda la historia y las culturas que han transitado por ella Cada vez que tenemos ocasión decimos a través de la radio Y de la televisión a los jerezanos que no han tenido la posibilidad de venir aquí Que lo hagan cuanto antes Porque se están perdiendo de verdad uno de los grandes monumentos No solo de Jerez, sino prácticamente de toda nuestra península Totalmente, aparte tenemos una oferta cultural dentro de estas instalaciones Que también son imperdibles Así que por doble razón, por conocer esta joya de nuestra ciudad Y también por disfrutar de la propuesta de la cultura Que también tenemos tan rica en nuestra ciudad Además se me ocurre, delegada, decir que muy pronto, muy pronto Pero eso será en el mes de enero Estará aquí acogiendo estas instalaciones Estas paredes de piedra Una vez más al gran visir Estará aquí dentro de pocas semanas En el mes de enero Que cuesta todavía, por cierto, trabajo decir 2020 Pero es algo que tenemos que ir acostumbrándonos Delegada, permite que presente a una persona Que un servidor cada vez que tiene ocasión de verla En la televisión y en la radio Para mí es como una compañera María Ángeles Contreras Que es la presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermo de Alzheimer Bienvenida siempre a tu casa Bien hallada El caso es que ellas están aquí Por un motivo vital Importante para el tejido asociativo jerezano Como es el voluntariado Y el voluntariado tiene una cita Concretamente este próximo jueves Correcto, el 5 de diciembre A partir de las 12 del mediodía Convocamos a toda la ciudadanía de Jerez A su rico tejido asociativo Que hay más de 80 asociaciones registradas En nuestra delegación de coordinación de distritos Y participación ciudadana Y tenemos un consejo local de voluntariado Que es rico, que es vivo Y que apuesta por fomentar el voluntariado Y de estrechar alianzas estratégicas Con la administración Y el Ayuntamiento de Jerez Y el gobierno actual que estamos trabajando Pues queremos visibilizar y potenciar Esa labor tan importante Que realizan las asociaciones Y que realizan las personas voluntarias Así que el 5 de diciembre Estaremos ahí concentrándonos ¿Verdad María Ángeles? Con una indumentaria de color rojo Le pedimos que vengan a todas las personas Vamos a leer un manifiesto Que luego nos contará María Ángeles Y también vamos a disfrutar Pues de ese encuentro asociativo Vivo y colorido Que tiene nuestra ciudad María Ángeles, qué importante Tú estás representando en estos instantes Aquí en Jerez en Navidad Como decía la delegada A todo ese maravilloso tejido asociativo Que cuenta la sociedad jerezana Y el voluntariado en la asociación Que tú representas Ha sido siempre y lo es vital Sí, en este momento estoy un poco Estoy muy representando Al Consejo Local de Voluntariado Nos quedamos hace unos meses Sin el vicepresidente primero De participación ciudadana Y bueno, yo estoy dentro del consejo Y nos pidieron que alguien estuviera aquí Y aquí estoy Con todo el corazón Con todo el cariño Porque para todos los que somos Asociaciones de Jerez El tejido asociativo Tiene una base muy importante En lo que es el voluntariado Al 100% no podemos Nutrirnos de voluntariado Pero sí que nos dan Unas manos muy importantes En nuestro día a día En nuestro trabajo diario Entonces, bueno Pues venimos a presentar Lo que es la celebración Propiamente dicha Del día 5 de diciembre Que es el Día Internacional del Voluntariado La primera parte será En la Sala Compañía Donde hemos convocado A muchos chavales Que son La fuente de donde van a emanar Los futuros voluntarios Y estaremos en la Sala Compañía Que hay una teatralización De lo que es el voluntariado A las 10 y media Después tendremos una apuesta en común Y a las 12 Estamos convocados En la puerta del consistorio Donde se va a leer un manifiesto Que me ha tocado a mí también Este año Esperemos que no me entrela todo Y lo pueda decir bien Y bueno Simplemente Y vamos a colgar Un cartel En el balcón superior Y vamos a compartir ese momento Nos gustaría Como ha dicho Ana Erika Que todos llevaran una prenda roja Hemos dicho Hemos comentado Que el rojo Es el color del voluntariado ¿Por qué? Porque es la pasión Porque es el cariño Porque es la fuerza Porque es la entrega Y animar a todo El que quiera Estar en ese momento Con nosotros No solamente Los voluntarios Sino la ciudadanía en general Es una hora muy buena A las 12 de la mañana Hace calorcito Se está bien en el consistorio Y en la escalinata Y bueno Es un poco Apoyarnos a los que ya somos voluntarios A los que ya trabajamos En asociaciones Para el cuidado De otras personas Para cuidar El medio ambiente Para cuidar A otros países Para arropar A gente Que está en la calle El voluntariado Es muy amplio Es algo que Que te lleva Desde el cuidado De un niño Al cuidado De un árbol Desde el cuidado De una persona mayor A recoger Plásticos En una playa El llevar Al exterior A otros países Más pobres Que el nuestro Llevarle Alimentos Llevarle ropa El utilizar El aceite Para hacer jabón Es que Podemos tener Una capacidad De arropar A todas Esas personas Que quieran Hacer voluntariado Le podemos ofrecer Una gama importante El que tenga Un ratito de lugar El que tenga Una inquietud Por ayudar Todas esas personas Se pueden acercar Al consejo local De voluntariado Y ver Que asociaciones Pueden ser La más La más cercana A su inquietud Y bueno Y las asociaciones Estamos siempre Con las manos abiertas Para recibir A cualquier persona Que quiera echarnos Una mano En cualquier tipo De trabajo Que podemos Ofrecerle Afortunadamente Como está apuntando Delegada María Ángeles Contreras El mundo Del voluntariado En los últimos años En las últimas décadas Se ha ido Diversificando En todos los campos Digamos De la sociedad En la que vivimos Actualmente Los datos Que usted maneja Como delegada De igualdad En qué En qué datos Podemos Movernos Actualmente Está de capa caída El voluntariado Está a un nivel Óptimo O necesitamos Hacer campaña Para incentivar Y levantar Conciencias Yo podría decir Que está vivo Está vivo Y está En un momento De mucha toma De conciencia Porque se ha diversificado Como bien comentabas Las diferentes áreas Para ejercer Un voluntariado También los jóvenes Están poco a poco Cobrando un Protagonal Conquistando un espacio Sobre todo Con el tema Medioambiental Estamos teniendo Muchos ejemplos De jóvenes Que se están organizando En torno a este tema También tenemos Que ir viendo Que el tema De la participación Es un tema Que evoluciona Históricamente Se ha concentrado En las asociaciones Movimientos vecinales Eso sigue teniendo Su valor Y su espacio Y a la vez Se va ampliando A otras formas De organizarnos Y de participar Como las mareas Marea violeta La marea verde La marea blanca No con todos Los colores Asociados A una temática Entonces yo podría decir Que está Más diverso Más diversificado Y también Necesitado A la vez De que desde las administraciones Sigamos apoyando Este trabajo Contamos con 80 asociaciones En Jerez de la Frontera Que no son pocas Son bastante De diferentes ámbitos Un número exacto Del voluntariado actual Es complicado darlo Porque Hay bajas Hay altas Constantemente Pero te doy un dato Por ejemplo Cruz Roja Al día de hoy Tiene más de 600 Voluntarios Y voluntarias Solo Cruz Roja Una asociación Como la asociación De Alzheimer Comentaba Ángel Oxila entre 10 A 12 voluntarios Y de acuerdo A la época A la celebración Del día del Alzheimer O el día mundial Contra el SIDA O contra el racismo Por ejemplo Estos días También de alguna forma Convocan Voluntariado En ese momento Del año Es decir Que la cifra Va oscilando De tema de participación Del voluntariado Pero sigue siendo Vivo E importante Hace poco Celebramos Una jornada Del voluntariado En la Plaza del Arenal Y fue una fiesta Fue una fiesta Porque estaban presentes Diferentes asociaciones Cada una compartiendo Cada una compartiendo El trabajo que realizan Hubo mucha gente Estaba animado Estuvieron los payasos Solidarios Que van y ejercen Una labor importante En el hospital Trabajando con los niños Con las niñas Con la familia Haciendo su vida Y su paso por el hospital Un poquito más agradable Estaban también Las personas Que hacen su voluntariado En las asociaciones Que trabajan Con las personas Con discapacidad Que también Ayer se celebró Este día Y una gran concentración También Y reivindicación Y visibilización Del trabajo que se hace En torno a este ámbito Entonces podría decir Que está vivo Y que requiere Y necesita El apoyo De las personas Para mí hay tres verbos Importantes Si me permite Decir en estos momentos Con respecto al voluntariado Hay que querer Ser voluntario Tener esa experiencia Hay que tener tiempo Aunque todas las personas Tenemos el mismo tiempo 24 horas Depende de cómo Organicemos Y prioricemos Nuestro tiempo Pues también ampliarlo Y tercero Hacer O sea Busca razones para hacer Y no pretextos Para no hacer Y todas las personas Creo que tenemos Un legado importante Que es mejorar Nuestro entorno Más cercano No hace falta ir a la India Aunque si te va Estupendo Pero también Si te va No te olvides Que cuando estés aquí Si no eres capaz De transformar Tu entorno más cercano La balanza Está descompensada Pues es un buen Diagnóstico Y la que Está ofreciendo aquí A través de sus palabras Un diagnóstico El que nos da La delegada de Igualdad Con respecto a Cómo está En Jerez Y en todo su entorno De influencia El mundo del voluntariado Entiendo también Que de vez en cuando No está nada mal Hacer campaña Porque a veces Sobre todo Un sector de la población Se relaja En este aspecto Entendiendo que ya Está todo cubierto Y que no hay necesidades Del voluntariado Porque claro Necesita también Estos colectivos Que usted está diciendo Necesita Un relevo generacional Entiendo Es el gran desafío Y yo creo que el liderazgo Que las entidades sociales Están Creo que Consciente de la tarea Que significa Caminar Avanzar Y también Hacer camino Para que otras personas Puedan continuar Con esa senda Porque yo siempre digo Abrir senderos Abrir camino Es una tarea muy difícil Pero Que sigan caminando Personas en ese sendero Es aún más complicado Entonces el desafío Yo creo que un buen liderazgo Es el que trabaja Por la gestión Presente Y también por la venidera Es decir Ahí tenemos Un reto importante Aprovechando que estás aquí María Ángeles Como presidenta De la Asociación De Familiares De Enfermos De Alzheimer Jerez ¿La Zambomba Para cuándo? La Zambomba Como tal No Hacemos un almuerzo Un almuerzo benéfico Donde tendremos Actuaciones musicales Y tómbolas Y entrega de premios Toda la paracenalia Que se hace Que suele ser en Navidad El 15 de diciembre En las bodegas Esteves A las 2 de la tarde Tendremos una versa fenomenal Que nos la sirve Nuestro catering Que es el catering La cucharita Que nos pone Hasta las manillas De comer Porque tiene Unos aperitivos Exquisitos Después la versa Como digo Con todos sus avíos Su brinca Y su postre Y después una pequeña Barrita Donde tomarnos una copa Para hacer la tarde Porque es domingo Y será un poquito Más corta la jornada Pero Preveo que va a ser Como siempre Apoteóstica Porque Vienen siempre Nuestros amigos Yo invitaría A cualquiera Que quiera ir A que nos llame A que reserve mesa Y seguro que pasa Una jornada fenomenal Es benéfico El acto Si Es benéfico El precio De la entrada Es 30 euros Pero 20 es el costo Y 10 euros Para nosotros Que siempre tenemos Muchos aburillos Que tapar Como la mejor De las casas Lo sabemos María Entonces bueno Por la poquita Mucha ayuda Y sobre todo El momento De la convivencia De estar todos juntos Porque los que vienen Son amigos De toda la vida Y bueno Nos gustaría Nos gustaría Abrir ese Ese círculo De amistad Que tenemos Y nos gustaría Que vinieran Mucha más gente Pero bueno Los que estaban Otros años Que no me falten Se acaba El 2019 Balance positivo Negativo Regular Nosotros siempre Estamos satisfechos Con nuestro trabajo La verdad Que atenderlos A ellos Es una satisfacción Muy grande Negativo Que se nos han ido Unos cuantos Y nos gustaría Que eso no pasara Nos gustaría Mantenerlos con nosotros Y en el mejor estado Y con la mejor calidad De vida Para él Para ellos Y para su familia Otros aspectos Pues bueno Que hemos sentido Que hay mucha gente Que siguen colaborando Con nosotros Que con poquito O con mucho Nos han ayudado Hemos tenido Un concierto De la memoria De tres grupos De aquí de GD De Rock De Swing Back Condition Los Plumbers Y ahora Estoy agradecido De nuestro consistorio De nuestro consistorio Volcaremos la pancarta Con el título Haz Voluntariado Que ya te invita A tener esta experiencia Que creo que te va a dar Mucha satisfacción Y mucho Lo que yo hablo Del salario emocional Que es tan importante En los tiempos que corren Luego se le hará un manifiesto Y celebraremos Todas las personas Que estemos ahí El Día Internacional Del Voluntariado Con una prenda roja Para que sea Nuestro símbolo Del corazón Porque ahí nace La generosidad Que es el círculo perfecto Del dar Y del recibir Así que todos Están invitados E invitadas Que sea un éxito Lo que estamos anunciando Aquí en Jerez En directo Como usted es delegada También de juventud La vamos a invitar Ya que vamos a estar aquí Durante todo el mes De la Navidad Todo el mes de diciembre La vamos a invitar Para que nos hable también De las actividades Que se han programado Durante la recta final De este año En la Casa de la Juventud ¿Le parece? Son actividades especiales Dedicadas a la familia A la infancia A la juventud Así que encantada De venir Y poder hablar De este tema Gracias a ambas Gracias Jerez de Navidad Hacemos una pequeña Mínima pausa Para unos consejos Y enseguida regresamos Con más protagonistas Mínima pete Gracias por ver el video.